¿Qué es Victoria Federica? Ante los medios de comunicación, esta semana la veíamos en un evento y lo cierto es que nos sorprendía porque, además de la discreción que tiene siempre a la hora de hablar ante las cámaras de los medios de comunicación, no se la vio como en otros eventos en los que ha acudido estas últimas semanas. Victoria Federica salía feliz, radiante, preciosa, con unos altos tacones que le empezaban a incomodar después de haber pasado varias horas encima de ellos. Tras una noche maravillosa al lado de sus amigas influencers la nietísima salía acompañada por amigos y también por su pareja, Jorge Bárcenas. Sin duda, Victoria Federica se ha convertido en la reina de la fiesta, pero tras el evento que nos han dejado muy sorprendidos. La joven, cansada quizás de guardar las apariencias, las formas y las buenas posturas, sale del local, se ríe, disfruta, y hasta se quita. Sí, así es. La hija de la infanta Elena se descalza en mitad de la calle y sale a correr para sentirse más libre que nunca y sin tener que guardar las apariencias ante todas las personas con las que había coincidido en el evento. Unas imágenes que nos han llamado la atención, pero que sin duda demuestra la juventud de una mujer que empieza a conseguir un lugar en la cúspide de todas las influencers del momento. Unas imágenes que nos han llamado la juventud de todas las personas con las personas con las personas con las personas con las personas. Unas imágenes que nos han llamado la juventud de todas las personas con las personas con las personas con las personas.